Hola y bienvenidos a receta cubana, hoy haremos panetela borracha de esos postres cubanos que nos trasladan a la infancia, deliciosa, delicada y muy fácil de hacer, comenzamos. Bien, para la panetela primero vamos a separar las claras de las yemas de 12 huevos, en esta ocasión usaremos sólo las yemas, de ahí es el color amarillo tan característico de la panetela borracha cubana y además de estas 12 yemas de huevo usaremos también un huevo entero. Ahora batimos los huevos a velocidad alta durante 5 minutos hasta que doblen su volumen, con las claras que sobran podemos hacer muchas otras recetas como la de los merenguitos, si te gustaría conocerla déjamelo dicho en los comentarios. Bueno ya aquí han pasado 5 minutos y es momento de agregar 55 gramos o un cuarto de taza de azúcar blanco, hazlo en forma de lluvia, es decir poco a poco, sin parar de batir y continúa así por un minuto más. Añade también una cucharadita de esencia o extracto de vainilla, como ves los huevos han doblado su volumen, así es como deben quedar para que la panetela borracha quede bien suave. Lo siguiente que haremos será cernir 95 gramos o tres cuartos de taza de maicena, además de 20 gramos o dos cucharadas de harina común todo uso y media cucharadita de sal. Este paso lo hacemos para evitar que se formen grumos en la masa y por favor al culminar no batas demasiado para mantener el mayor número de burbujas que hacen que la textura de la panetela quede muy suave, por eso es que he usado una espátula e integraré todo mediante movimientos envolventes. Otro detalle importante que no debes pasar por alto y es respetar las proporciones de todos los ingredientes que te he mencionado, por ello es que te he dado las medidas tanto en gramos como en tazas para que puedas verificarlas de una forma u otra. Ten en cuenta que cuando menciono las tazas siempre me refiero a tazas medidoras de repostería, igual sucede con las cucharadas o las cucharaditas. Al final del vídeo en la cajita de descripción te dejaré la lista completa para que puedas revisarla. Ahora prepararemos un molde, de preferencia rectangular o cuadrado aunque puedes usar cualquier otro que tengas en casa, yo lo he hecho así para darle la forma característica que tiene este postre cubano. Y ahora llevamos al horno precalentado a 180 grados celsius con calor arriba y abajo durante 25 minutos. Pero mientras se hornea la panetela vamos a preparar el almíbar que vamos a añadir al final que es otra característica de este postre. Para ello en una olla pequeña agrega todos los ingredientes que ves en pantalla, una taza de agua, dos tazas de azúcar blanco, un cuarto de taza de ron blanco, la cáscara de medio limón y una cucharada de vainilla. Mezcla y cocina a fuego medio durante cinco minutos. Notarás que el azúcar se disuelve por completo y se torna además ligeramente espeso. Yo he preparado uno muy simple y aunque el sabor es muy bueno, siéntete libre de añadirle otros ingredientes si prefieres como anís, canela, clavos de olor, en fin, lo que más te guste. Al finalizar los cinco minutos, retira del fuego y espera que se enfríe antes de añadirlo a la panetela. Cuando la panetela esté lista, compruébalo introduciendo un palillo en su centro y este debe salir completamente limpio. Retírala del horno y córtala en porciones cuadradas del mismo tamaño. Hazlo sin sacarla del molde porque encima vamos a añadir todo el almíbar que habíamos preparado con antelación. Antes se me olvidó mencionarte que con las claras de huevo sobrantes también puedes hacer merengue italiano y en el canal tengo una receta que siempre sale perfecta. Te dejo el enlace por aquí arriba por si quieres revisarlo. Y bueno, si la vas a dejar refrigerar como yo, antes cubre el molde con papel fin. Te aseguro que sabe muchísimo más rica si la dejamos reposar un poco dentro del refrigerador. En todo ese tiempo irá absorbiendo mejor el almíbar y quedarán unos cortes bien empapados, de ahí su nombre de panetela borracha. Hace muy poco publiqué esta receta en las redes sociales y fue todo un éxito. El sabor es idéntico al que degustábamos desde niño, por eso te invito a prepararla y luego vuelve para que me dejes saber si te ha gustado tanto como a mí. Por aquí te dejo la lista con todos los ingredientes para hacer panetela borracha, un postre cubano delicioso. No olvides suscribirte, es totalmente gratis. Y por aquí también te dejo otros videos con ricas recetas cubanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!